Fábrica de Pinturas Tecno Argentina, te pinta, el pronóstico del tiempo y algunos datos más de la mano de Pedro Mazal. Con el gusto de siempre, de cada mañana, de reencontrarnos con ustedes para compartir un poquito de información meteorológica y algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, retomamos el contacto. Bueno, cielo totalmente despejado en Mendoza, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la Patagonia, cielo cubierto desde el norte de San Luis, desde el este de San Juan hacia arriba, hacia el norte. Acá pueden darse algunas lloviznas, pero en Mendoza lo que predomina es el frío, las temperaturas que están en torno al cero grado, en algunos sectores con valores mucho más bajos todavía, pero con cielo, como les decía, totalmente despejado. ¿Qué es lo que esperamos como pronóstico para las próximas horas? Esto ustedes saben que llega como gentileza de Fábricas de Pinturas Tecno Argentina. Bueno, gracias a su auspicio podemos llegar nosotros con el pronóstico exclusivo para la ciudad de Mendoza y alrededores. Bueno, estos elementos nubosos que podemos ver acá podrían generar algún aumento temporario de nubosidad, pero no van a ser óbices, no van a ser obstáculos para que el buen tiempo se mantenga en todo lo que es el territorio mendocino durante el fin de semana. Y cuando hablamos de tiempo bueno, a veces cometemos el error de la subjetividad, de decir que porque está despejado, solamente eso alcanza para hablar de buen tiempo. Pero va a estar despejado con poca nubosidad, es cierto. Ahora, las temperaturas que van a tener un rango a la mañana temprano de entre cero y dos grados bajo cero, y que no van a llegar a los diez grados de máxima, me parece que juegan en contra para calificar a un día, solamente que esté despejado como un día de buen tiempo. A tener en cuenta esto, porque parece que estamos hablando de meteorología, pero estamos hablando de la salud nuestra, de la salud pública. O sea, nosotros como integrantes del ambiente, ustedes saben que el ambiente está compuesto por factores bióticos y abióticos. Los bióticos son todos los que tienen que ver con nosotros, los animales, las plantas, los hongos, etc. Y los abióticos son los elementos inertes, como la luz, la temperatura, los minerales, el suelo, el agua, entre otros. Así que todos ellos interactuando forman parte del ambiente. Y fíjense lo importante de esto, la meteorología, qué rol importante juega en la salud pública de las personas. Ante nosotros la tabla de sensación térmica, que combina la temperatura con el viento. En este momento nosotros tenemos cero grados de temperatura, está acá, con viento en calma. Por lo tanto, acá, por lo tanto la sensación térmica es igual a la temperatura. Pero suponte que te subís a la bici para llevar al nene o a la nena a la escuela. Y se combina esa temperatura con un viento que sople a 16 kilómetros por hora, que es el que puede desarrollar en la bici tranquilamente. Bueno, la sensación térmica baja en las partes de tu cuerpo expuestas a ese viento, o la de tu nene, a 7 grados y medio bajo cero. Si en vez de hacerlo en bici lo haces en moto y desarrollás velocidades dentro de los rangos permitidos, de 40 a 60 kilómetros por hora, con cero grado de temperatura, si no estás bien protegido, si tu piel no está protegida, se expone a sensaciones térmicas de entre 10 y 18 grados o 20 grados bajo cero. Tenerlo en cuenta, parece que hablamos de meteorología, pero estamos hablando de nuestra salud, de la salud pública y somos parte del ambiente. Esto es todo, que tengan un gran fin de semana, ya saben, mínimas muy bajas, compatibles con heladas de variedad de intensidad, máximas queaduras, penas van a intentar llegar a los 10 grados, creo que el domingo no lo van a lograr, pero poca nubosidad, estabilidad, no solamente en Lellano, sino también en Cordillera. Esto es lo más importante del panorama meteorológico por venir, para hoy y para el fin de semana, amigos. Fábrica de Pinturas Tecno Argentina y Pedro Massa te pintaron los colores del tiempo en Mendoza.